Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Studio 91.5 Natura FM Producido y editado en los Caster Studios Hoy quiero dar la bienvenida nuevamente a Alexis Rodríguez Quien es el presidente de la Unión Nacional de Juntas de Vecinos Y organizaciones comunitarias que son tan necesarias Especialmente en estos tiempos de incertidumbre Donde un buen liderazgo Y un liderazgo que de verdad esté en contacto con el pueblo es necesario Muy buenos días Buenos días, muchísimas gracias por la invitación Y aquí estamos a sus órdenes Buenos días al pueblo de La Vega Y a todos los que le escuchan Y le ven a través de estas plataformas Alexis, bueno, no sé si el Caster tiene alguna pregunta Sí, una pregunta Alexis Eddie Flores Es parte de tu entorno Mi hermano Eddie Flores es el presidente de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos La federación fue la institución de la que yo formé Formo parte todavía en calidad de expresidente Y en este caso como asesor Porque los expresidentes pasamos a ser asesores Y fue la institución que me dio la oportunidad De darme a conocer a nivel nacional Y hoy ser el presidente de la Unión Nacional de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias Pero no tienen ninguna Son totalmente diferentes Porque no entiendo todavía Son instituciones que trabajan unidas de la mano en diversas causas Se unen para trabajar obviamente Pero usan los mismos fondos No, 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 para nada Para nada, ok Perfecto Bueno, vámonos a lo local Que principalmente queremos hablar sobre el mercado El mercado nuevo ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue esa inauguración que hicieron? Falsa Bueno, nosotros entendemos que el mercado fue inaugurado Fue inaugurado por el señor presidente de la república Ahora que no estaba listo Yo creo que eso no es un secreto No es un secreto para nadie Al menos no estaba listo para entrar en operaciones Cuando yo era presidente de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos Que iniciaron los trabajos del mercado Yo recuerdo que a través de la Cámara de Comercio y Producción Que en ese momento dirigía mi buena amiga Ilonca Se hizo una capacitación a los mercaderes En esa capacitación lo que se buscaba es que una vez Ellos llegaran al mercado nuevo Pues que en ese mercado ellos ya supieran qué hacer Dónde iban a estar ubicados Y obviamente un mercado nuevo requiere un trato y una atención nueva Es un cambio de mentalidad Lo que más yo siento es que a eso no se le dio seguimiento Tampoco seguimiento se le dio Que todavía hoy me imagino que muchos mercaderes no saben dónde van Ni siquiera en dónde van a estar ubicados Al menos es lo que nosotros pensamos Porque hay muchas partes del mercado que aún faltan por terminar Dale los últimos detalles Y hasta que eso no esté listo Me imagino que el mercado no entrará en operación ¿Y tú no sabes quién va a operar el mercado? Es que los mercados A nivel municipal Legalmente hablando Le corresponde la administración a los ayuntamientos De hecho Vi que la sala capitular Aprobó recientemente una partida Creo que de 26 1.23 26 millones de pesos Con el objetivo de esa partida Mandarle al mercado Para que del mercado Pues se termine Y que cualquier cosa que haya que hacer Pues que se haga Entiendo que en este caso El ayuntamiento tendrá que poner un reglamento No es lo mismo Tal y como decía en principio Y era lo que buscaba El programa que hizo Irlong A través de la Cámara de Comercio y Producción Lo que buscaba era cambiar Mucha de la mentalidad del mercader Tenemos un mercader que trabajaba en mesa Que se yo Como podía Así tirado Ahora no Tenemos un mercado modelo Y un mercado modelo No solamente para la vega Sino un modelo nacional Y entonces ahora ¿Qué van a hacer con la gente Que tenían la comida afuera? Estos negociantes informales Que tenían sus negocios ¿Por qué los removieron? ¿Quién los removió? Mira Lo primero que pienso es que Debió de haber una planificación Y decirle a ellos con tiempo Que no iban a estar ahí ¿Cuál ha sido la sorpresa para ellos? Porque he tenido la oportunidad De hablar con muchos de ellos La sorpresa ha sido Que no se les avisó con anticipación Oye Si tú no vas a estar ahí Una vez se termine el mercado Dímelo por lo menos 6 meses antes Y yo me arreglo Exacto Ahora Última hora Ellos han tenido que salir a buscar Como han podido Y lamentablemente Todos los lugares lo corren ¿Por qué? Bueno La razón es sencilla Es que ellos estaban En el centro de la ciudad En un sitio donde no era habitado Donde ellos entendían Que no le estaban molestando a nadie Ahora Con la creación Del nuevo modelo Del mercado Pues no pueden estar ahí Lo que estoy diciendo Es que ese mercado Duró 8 años para hacerse Y si duró 8 años Para hacerse Debimos de tener El tiempo necesario Para decirle a ellos Que no iban a estar ahí Y quizás Hoy no iban a tener Siquiera que buscar Porque ellos Ya hubiesen hecho Sus propios establecimientos Si por lo menos Con 2 años de anticipación Le decimos Miren Ustedes no van a estar ahí Lamentablemente Una vez se inaugure el mercado Ellos lo habrían buscado Pero parece que se les dijo Días antes de la inauguración A última hora ¿Qué es lo que yo pido? Y entiendo ¿Qué es lo que debe de suceder? Caramba Porque sabemos Que mucha gente No lo quiere en muchos lugares Pero ¿Qué hacemos con ellos? Son padres de familia Entiendo que debe Debe de buscársele Un lugar Un lugar Donde ellos puedan estar Y donde puedan Pues seguir Buscando el sustento De su familia Y ellos Obviamente Tratar de poco a poco Irse independizando Y armar negocios propios Que yo Yo entiendo Que todo el año Que ellos tienen Trabajando a favor Del servicio de comida Pues lo puede llevar a eso ¿Y tú crees que puedan hacer Un Negocio propio? Sí Bueno Yo me imagino Que se podría Porque Son un poco Se hace costa arriba Sí Pero Esa gente vive Del día al día Sí Así es Pero entiendo Y apelo a eso Hay mucha gente Que estaba ahí En esos negocios Que hoy tienen Negocios prósperos Le podría mencionar Uno Juan Cáner Por ejemplo Juan Cáner salió de ahí Y puso su negocio Y muchos otros negocios Que hay en la vega Lo han puesto ellos Esos compañeros Que estaban ahí Yo entiendo Lo que lamentablemente De las situaciones difíciles Se aprende Y que a veces Son esas Esas situaciones difíciles Las que te llevan A tomar decisiones fuertes Y decisiones que a veces Te duelen Ellos tienen toda una vida Trabajando ahí Ahora no pueden hacerlo Cada día que pase Es un día Así sustento Para su familia Entonces Al final A nivel individual Ellos tendrán también Que buscar algunas soluciones Sí, pero En cierta forma Tampoco es como Lo ideal Terminar Echándole la cuava De este asunto Cuando tuvimos Una Falla En lo que fue La comunicación De esto Porque Como dijimos en un inicio A estas personas No se les dijo Mira Nosotros tenemos esto Estamos en los últimos Ocho meses Para la inauguración Vayan preparándose Para irse Si no que fue De buenas a primeras Yo terminé Mi venta ayer Me levanto Y digo Ay mira Ya yo no puedo vender Entonces ¿Qué voy a hacer? Porque una cosa es Digamos que tú le dices Con tiempo a una persona Y ahí el peso Y la responsabilidad Cae sobre ellos Y otra cosa Es que tú le quites Como quien dice La alfombra del suelo Y ellos queden en el aire En el sentido de que Que vamos a hacer Con estas personas Que es verdad En algunos negocios Son pudientes Pero en otros Viven de ese día a día Y sin una planificación Adecuada Lo que le estamos Haciendo un daño A un sector Que no está delinquiendo Sino que A un sector informal Pero que busca producir Entiendo Y lo he visto Muy activo Incluso en estos temas Y me he enterado Más justamente Por las movilizaciones Que han hecho Las organizaciones comunitarias Que obviamente solicitan Ayuda y apoyo En ese sentido Lógico Las organizaciones Que no quieren Que ellos estén En sus comunidades Porque entienden Que se la van a rabalizar Y que el ruido Pues no lo va a poder Dejar dormir En ese sentido He visto Que el actual alcalde Joel Martínez Interino Interino Ha buscado Se ha reunido con ellos En varias ocasiones Y ha tratado De buscarle una salida Nosotros apelamos A la buena fe Del alcalde Interino Y de las autoridades Municipales Para que le busquen Una salida Lo más pronto posible A eso Porque tal y como Hemos establecido ya Son padres de familia Que también tienen Derecho a vivir ¿Qué tú opinas Del nuevo ¿Cómo es El interino? Del nuevo alcalde Interino En lo que ha sido El desempeño De funciones Un poco limitadas Funciones que ha hecho Porque yo no veo Como que Lo primero que tenemos Que saber es que Perdón O sea De la forma que te lo digo Es porque Un alcalde Viene siendo Como un líder Es el jefe de la ciudad Exacto El jefe de la ciudad Sí Pero yo no veo Como una actitud Ni siquiera el intento Bueno Para poder guiar Porque ahora mismo Todo el mundo Está en el limbo Todo el mundo No sabe Dónde ir Con quién hablar Lo primero que Tenemos que entender Es que esto es Una situación Sui generis No lo habíamos Vivido desde hace Muchísimos años Y lo que se vivió Aquella vez Lo poco que se recuerda Fue por muy poco tiempo Lo segundo es que Joel Martínez A la hora de ser electo Alcalde interino Lo que era Secretario general Las funciones de él Eran de secretario general Ahora le toca Acoplarse Pero no solamente Acoplarse Acoplarse a llenar Los sillones O sea los asientos De una persona Muy reconocida En La Vega Y que el pueblo De La Vega Lo reconoció así Porque ganó Con casi O más de un 80% En las elecciones El más votado Del país Entonces Llenar los zapatos De Kelvin No es tan fácil Y justamente Por eso quizá La gente se siente Un poquito perdida Pero yo entiendo Que si a Joel Martínez Que es una persona Que tiene Una gran capacidad Tiene una gran capacidad De consenso Tiene un buen manejo Se maneja bien Con todos los sectores Con las organizaciones Comunitarias Se maneja bien Con los empresarios O sea es una persona Que entiendo Que tiene El liderazgo necesario Para seguir asumiendo La alcaldía De La Vega Mientras Mientras Se decide Que se va a hacer Con el pueblo De La Vega Pero yo oigo rumores Como que quieren Poner más A Daniel Guín Alante Alante Sobre Joel Martínez Bueno Lo que pasa Es que la ley Dice que en este momento Le toca al secretario general De manera interina Y el secretario general Deberá ocupar Esas funciones Pero entonces Daniel Guín Que pinta No entiendo Bueno Daniel Guín Formó parte del equipo Del ingeniero Kelvin Cruz Y me imagino Que en este momento También forma parte Del equipo Del equipo De Joel Martínez Y entiendo Que va a tratar De seguir haciendo El mismo trabajo Que hacía con Kelvin Ok Tú sabes que A Kelvin Cruz Lo removieron Sí Lamentablemente Hay que decirlo Como se lo llevaron Por demasiado poder ¿Tú crees que Supuestamente La Junta Central Electoral Tiene que tomar Una decisión El 26 de este mes Con lo que tiene Que ver Con este asunto De la Si va a haber Elecciones O no Me imagino Que en este caso Es el Tribunal Superior Electoral Porque Tengo entendido Que un partido De oposición Elevó un recurso Ante el Tribunal Constitucional Para que sea El Tribunal Constitucional El que se refiera Al asunto Y entiendo Que El Tribunal Constitucional Tendrá que hacer Pues lo que marca La ley Lo que le dice La norma Sí Pero tú viste Yo vi como que pusieron Cambiaron las fotos Ya yo no veo Esteban García ¿Te recuerdas Quien es Esteban García? Sí Estaba Entre Entre la Tena Tena que En una tena Que se hizo Pero ahora veo Que ponen A Fausto Ruiz En el medio Hay que ver Quien puso esa imagen Entiendo que Y es lo que Y es lo que cesaba De manera oficial Ni siquiera es extraoficial Es oficial Que la Comisión Ejecutiva Del Partido de Gobierno Le presentó Al Le presentó Bueno Se le presentó Una terna A la Comisión Ejecutiva Del Partido de Gobierno Una terna de tres Y de esa terna de tres Fue la Comisión Ejecutiva Del Partido de Gobierno Que le sugirió Al presidente Quien debía ser electo Fueron ellos Lo que se lo sugirieron Ahora la discusión está Entre si Constitucionalmente El presidente Está Facultado Para hacer ese nombramiento De ese alcalde O no lo está Esa es la discusión Ya eso lo sabemos Que él no está Él no está Él no puede Tomar esa decisión Pero lo que vemos En este sentido A pesar de Los debacles Que hayamos tenido Con las propuestas Que se dieron en Santiago Con la diputada En ese caso Lo que estamos viendo Es que Esta situación Que es sin precedentes Que hemos tenido Aquí en La Vega Ha calado hondo Tanto en las pasiones Como en los corazones De muchos veganos Y desgraciadamente Esta solución Que por lo visto No va a venir Dentro de lo pronto Se está haciendo Más urgente Porque hay muchas funciones En La Vega Que sí es cierto Con la capacidad Que tiene Joel Martínez Está designando Pero hay otras Entonces Que quedan un poquito Relegadas Pudiera decirse Que se escapan A las funciones De alcalde interino Que también No nos beneficia O no nos ayuda En este caso Tenemos una llamada ¿Quién nos habla Y de dónde? El compañero José Ángeles Oh Adelante Eulerio Para hacer una pregunta Al invitado A Rodríguez A ver si Cuál De cuál De los dos métodos Está de acuerdo Él Como Abogado Que es Que sé que es abogado Y Como representante De esas juntas De vecinos Si está de acuerdo Que el alcalde De La Vega Sea designado Mediante decreto O Que se le busque Una solución Jurídica A esta situación Que ha creado El PRM Porque Eso hay que decirlo Ponerle nombre Y apellido a la cosa Ellos son los que Han creado La situación Entonces Me gustaría saber Su respuesta En cuanto a Estas dos vertientes En la posible solución Gracias Desde el punto De vista jurídico Desde el punto De vista jurídico El presidente De la república No está facultado Para hacer una designación Desde el punto De vista jurídico No lo está Y para eso Tenemos que remontarnos A la constitución Del año 2010 Fue la constitución Del año 2010 La que le dio Plena facultad Y autonomía A los alcaldes Fue esa constitución Del año 2010 La que dice Con claridad meridiana Que el alcalde Debe ser electo Mediante voto popular Desde el punto De vista jurídico Eso es lo que toca El alcalde Deberá de ser electo Por voto popular Eso es lo que establece La norma Independientemente De lo que se quiera decir No es algo Que le toque a un partido Es algo que le toque A la norma Además Es que estaríamos sentando Un pésimo precedente Terrible Entonces ahorita Todas las personas Que aspiren Y que luego Los presidentes De la república Porque tenemos que hablar Ya a futuro Quieran llevarlo A un ministerio Van a renunciar Y va a ser el presidente Que va a terminar Designando Todos los alcaldes Del país Esto es un gancho Jurídico Claro Esto es un vacío jurídico Que no puede Bajo ninguna circunstancia Suceder Tanto así Que vieron ustedes Que la asamblea revisora Fue sorprendida Por una diputada Que trató de La de Santiago Trató de arrebatarle Ese derecho Que tiene ahora el pueblo De elegir a los alcaldes Diciendo Para que constitucionalmente Constara Ahí ¿Verdad? Constitucionalmente Que el presidente pudiera Si lo hicieron ¿Fue por qué? Porque saben Se sabe Que el presidente No tiene la facultad Si el presidente Hubiese tenido La facultad jurídica De hacerlo Hace tiempo Que lo hace Y evita el ruido Un ruido Que ha sido Por demás decir Incómodo ¿Cómo que se llama? Soraya Suárez Sí El PRM Que intentó Tirar una cartica Por debajo A manera de un chivo Como hacen los estudiantes Cuando están en la escuela ¿No? Que quiso pasarlo Por ahí debajo Y no les resultó Esto Soraya es muy ocurrente No es solamente ahí Tiene facultades Es muy ocurrente Muchas cosas Pero yo creo Que alguien la mandó La buena amiga Soraya Sí Son instrumentos A veces se dejan usar Pero incluso Sorprendió hasta El propio presidente De 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 la Sí El propio presidente Del senado Porque el presidente Del senado No sé si ustedes Vieron el pedacito Salió muy famoso Cuando dijo Apagan el micrófono ¿Y qué es lo que Esa mujer está diciendo? O sea Lo sorprendió a todos Se exaltó un poquito El querido Claro Claro Dio con el martillo Más de siete veces Yo creía que se iba a romper El martillo Bueno entonces Tenemos que hacer elecciones Entonces de nuevo Es lo que manda la norma Ahora de lo que manda la norma Porque recuerden Que hay dos escuelas De pensamiento Aquí es donde más Escuelas de pensamiento hay Incluso escuelas de pensamiento Contrarias a la propia ley Hay otra escuela de pensamiento Que establece que no Que el alcalde Tiene la facultad Para hacerlo Bueno pero lo tiene Antes de la constitución Del año 2010 Lo que pasa Es que esa escuela De pensamiento No ve eso Al final el presidente Tiene un paquete De asesores Constitucionalistas Uno que saben de eso Otro que creen que saben Al final el presidente Tomará la decisión Y la que él tome Será la soberana O por lo menos La que se tome Aunque no la soberana No pero espérate Espérate Porque ahora mismo Él está haciendo una vaina Una reforma Que no va a ser muy soberana Porque el pueblo Se está revolteando No es que no es soberana De hecho Yo escuché al presidente Hablar de la estrategia Nacional de desarrollo Y dijo que La reforma fiscal Formaba parte De la estrategia Nacional de desarrollo Asesoraron mal Al presidente Que cayó en un gancho Con esta reforma Muy mal Porque La estrategia nacional De desarrollo Habla De desarrollo Habla de Pacto fiscal Pacto significa Que aquí hay un instrumento Que se llama Consejo económico Y social Donde nos vamos A sentar Todos los partidos De oposición Del gobierno Y donde nos vamos A sentar Todo el liderazgo Social Nacional Y vamos a decir En cuáles cosas Podemos sacrificarnos Es necesaria La reforma Ustedes se sacrifican En esto Nosotros en esto Y nosotros en esto Si es necesaria Y tenemos que sacrificarnos No lo hacemos Pero consensuado Eso es un pacto Una vez Entonces nosotros Realizamos el pacto Ese pacto Lo llevamos Al congreso Entonces ahí El congreso Empieza a dirimir Pero lo que se hizo Fue al revés Un palo acechado Una imposición Y lo que yo entiendo Es Quiero entenderlo Permítanme entenderlo Que el presidente Que el presidente De la república Hasta él Fue sorprendido En su acto De buena fe Porque yo veo Al presidente Estresado Cansado Agobiado Oye pero claro Yo lo estaría Preocupado Exactamente Una presión Acá en chentera Que tiene con todo Este asunto Ahora mismo Tiene una presión Social muy fuerte Pero es que De hecho Nosotros como Unión Nacional De Junta de Vecinos Ayer se reunió La Comisión Ejecutiva Nacional Y tomamos Una serie De decisiones Importantes Primera decisión A partir de hoy Nosotros estamos Nuestros compañeros Están En todos Los medios Locales De su De su Demarcaciones Hablando de Por qué no debe De aprobarse La reforma fiscal Y el presidente Debe retirarla Del Congreso Dime eso Pero Míralo Míralo No no Esa no José André José André Está votado ¿Cómo así? Sí, sí, sí Grábalo Vamos allá Entonces ¿Por qué no? Pero antes de Antes de Ustedes Como presidente De la Junta Nacional Sí De Junta de Vecinos Son el principal Termómetro social Permítanme Acuñirme el término En el cual ustedes Ven Cómo se siente el pueblo Sí Y son los que están llamados A representarnos A nosotros Incluso más Que aquellos Que nosotros Diz que escogemos Pero vimos en el día de ayer En la manera de los alcaldes Que dan la espalda al pueblo Entonces ¿Qué dicen ustedes Sobre este pacto Esta reforma Esta imposición Que quiere llevarnos El oficialismo A nosotros En materia de lo fiscal Nosotros acabamos En este momento De juramentar Toda la estructura De la Unión Nacional De Junta de Vecinos Tenemos 159 Coordinadores Municipales En todo el territorio Nacional 31 coordinadores Provinciales Y el Distrito Nacional Tenemos Integrantes En toda la geografía De la República Ayer La Comisión Ejecutiva Nacional De la Unión En una reunión Que terminó Durante más de 5 horas Tomamos una decisión Importante Vamos a iniciar Una serie de movilizaciones Con el objetivo De que el señor Presidente de la República No se escuche Y retire Esa reforma Del Congreso Están pautadas Las movilizaciones Pero por supuesto A partir de hoy Hasta el domingo Nosotros vamos a estar En este momento Los demás compañeros Coordinadores Municipales En cada municipio Están en sus municipios En este momento En los principales Medios de comunicación Haciéndole un llamado A liderazgo nacional Comunitario Para que se una A esto Y durante este otro día Vamos a estar hablando Claramente De por qué esa reforma No debe de ser aprobada A partir del lunes A partir del lunes Entonces Nosotros iniciamos Los llamados Cacerolazos Pero ya no van a ser Cacerolazos En la clase En todo el territorio nacional Vamos a hacer Cacerolazos En todos los barrios Y en todas las esquinas Hasta que el presidente Nos escuche Los cacerolazos Se van a hacer De 7 y 30 de la noche De 7 y 30 A 8 de la noche Durante media hora Que va a terminar El miércoles Porque el jueves Entonces vamos a hacer Plantones En todas las gobernaciones Del país El liderazgo comunitario Va a ir a las gobernaciones Que es la máxima representación Del poder ejecutivo A decirle A las gobernaciones Y a las gobernadoras Que son parte del pueblo Para que también Vayan donde el presidente Y le digan Presidente Es que en mi provincia El liderazgo social Comunitario Empresarial Las amas de casa Los motoconchos No están de acuerdo Con esta reforma ¿Y qué es lo que estamos pidiendo Al fin de cuentas? Presidente Retire la reforma Del Congreso Y vamos a hacer Lo que establece La Ley Nacional De Desarrollo La Estrategia Nacional De Desarrollo Vamos a conversar Vamos a dialogar Pero no desde el Congreso Veamos Ayer se hizo Una vista pública ¿A qué voy A la vista pública? Claro que me invitaron Como Unión Nacional De Junta de Vecinos Pero ¿A qué voy? Lo de nosotros No se trata De estar buscando protagonistas A través de un micrófono Hacerme el chistoso Delante de los De los legisladores No, 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 no ¿Por qué no fui al Congreso? Porque esa no es la vía Además La sociedad civil No sometió Reforma fiscal al Congreso Fue el Poder Ejecutivo ¿Quién es el que tiene que dialogar? Es el proponente ¿Y quién es el proponente? El Poder Ejecutivo Entonces el Poder Ejecutivo Es el que tiene que llamar a eso Porque al final Si nosotros íbamos al Congreso ¿Qué se iba a decir en el Congreso? No Nosotros Escuchamos a todos los sectores Y una vez escuchados Todos los sectores Ponderamos Escribimos Y analizamos Y esta es la reforma Y hacen lo que yo quiera Y todo lo que yo dije ahí Los legisladores se lo pasan Por donde no le dé el sol Al final Al final No debíamos de ir A esas vistas públicas Lo que tenemos que decir No lo vamos a decir En el Congreso Lo vamos a decir Donde tenemos que decirlo En las calles Donde importa Y donde impacta Realmente Así mismo es Bueno Déjame decirte Que ya el pueblo Se está Manifestando Y haciéndose Sentir Pero ayer tuvimos A Bolívar Marte Aquí Y yo veo Como que la vega Como muy callada Comparando con las otras provincias Porque mira Ya yo fui A la de Santiago La de Moca A la de Moca Ayer o antes de ayer Antes de ayer Antes de ayer Pero yo no veo Veo San Francisco Macorí Protestando Y es bueno que ustedes sepan Que allí están Los coordinadores municipales De la Unión Junto A todas esas instituciones Trabajando Por ejemplo Conocemos muy bien El peregrino Que está encabezando Las marchas de Moca Conocemos muy bien A Juan José Y a Benjamín Que están Que están Encabezando La de San Francisco El ingeniero Pedro de las Cruz Compañero secretario De organización De la Unión Ha hecho unas movilizaciones Importantes en Santiago En el sur Se están haciendo Unas movilizaciones Importantes Pero hasta anoche No se estaba haciendo Nada coordinado Ahora ustedes Van a sentir El país Ahora se va a sentir El país Estableciendo claramente Por qué no se puede Por qué no se Por qué Sencillamente El presidente Debe de retirar Esa reforma Del Congreso Entonces En el caso De La Vega Debo de reconocer Dijo Bolívar Marte Que La Vega Es hembra Explícale tú Se ha sentido Una especie De No diría Complicidad Pero sí De Mansedumbre Y de Que se ha movido Muy su vilme Porque Desgraciadamente Se no han ido Alante Ciertas Poblaciones Y ciertas posiciones Y La Vega Se ha quedado Con un silencio Que es hasta Incómodo Con este Asunto Todo lo que tiene Que ver Lo que ha sido Desgraciadamente Algo lamentable En este aspecto Tenemos a Olerio De nuevo Que él se va Del programa Sigue presente En espíritu Adelante Olerio Saludo Nuevamente Y mire Que los Radioescuchas No están Reportando Sintonía Desde Cutupú Y Moca Un saludo A Carlos Junior Dice Conoce A Rodríguez Y un saludo Para él Muchas gracias Esta voz Otra cosa Me gustaría Saber La opinión De Este presidente Ya tiene Conmigo Una persona De su lado Porque veo Que está Guerrido En favor Del pueblo Como debe de ser Tiene una persona De su lado Te lo manifiesto Públicamente Muchas gracias Segundo Me gustaría saber Su opinión Hermano En cuanto a la Reforma Constitucional Que se hizo Se realizó Ya se aprobó Prácticamente En la asamblea Revisora También La Reforma Al código Laboral Si era Necesario La reforma Constitucional En este Momento Si se Consensuó Con Las fuerzas Vivas De la Población Como ustedes Que Representan A la Junta De vecinos Y Me gustaría Saber su Opinión En cuanto a Estos rubros Gracias Bueno El compañero Tira preguntas Fuertes Uno Busca Pies Peligroso Miren En cuanto a La Reforma Laboral Y la Reforma Constitucional Yo tengo Que ser Objetivo Porque yo No puedo Hablar a Profundidad De lo Que a Profundidad No Conozco Y en Este Momento Nos ha Sorprendido Tanto El Tema De La Reforma Del Paquetazo Tributario Que se Ha Enviado Al Congreso Y es Que son Demasiadas Reformas Juntas Demasiadas Oye Estamos Aturdidos Modernización Por el amor De Dios No Han pasado 15 Días Y nos Han metido Tres Reformas Reforma Constitucional Reforma Laboral Y ahora El paquetazo Tributario Que Que nos Convoca A nosotros La Norma Nos Convoca Que nosotros Nos sentemos A dirimir Este tema Uno por Uno La Reforma Constitucional Ya no Es nada Que hacer Eso Está Aprobado Si Ya Díganlo Ustedes Quieran Decir La Asamblea Revisora Aprobó La Reforma Constitucional Es buena O es mala Bueno Ya nos sentaremos A analizar Y posteriormente Podremos dar Nuestra opinión En cuanto a la Reforma Laboral Los empresarios Están gritando Y cuando los empresarios Gritan Quiere decir Que Quieren Defender Sus intereses Que las cosas Van buenas Para el pueblo Entonces Ahora Hay que ver Cuáles cosas Convienen Y cuáles cosas No Dentro de esa Reforma Laboral Dentro de ese Mismo sentido Uno de los gritos Que está dando Este sector Empresarial Es por la Cesantía Que para opinión De muchas personas Ha sido de las Pequeñas victorias Que tenemos Ante ese Leviatán Que es el sector Empresarial Del país Que opina O que opinión Tiene usted Sobre este Nuevo embate Que tiene Que tiene este Sector Empresarial Que busca Limitar Ojo En lo que se Percibe para Alguna persona Eliminar Parcialmente Lo que es La cesantía Debo darle Punto a favor Al ministro De trabajo De canos Que se paró En dos patas Cada vez que tenía La posibilidad Y el propio Sindicato De trabajadores Que se ha mostrado Valiente Que se ha mostrado Valiente En ese caso Usted podrá estar De acuerdo Con muchas cosas Con ello y no Pero con el tema De la cesantía Han sido firmes Y nosotros también Nosotros como Organizaciones sociales Así se lo manifestamos Al presidente Del sindicato De trabajadores En su momento Estamos con ustedes Porque ustedes Representan en este momento Los trabajadores Y en esa mesa Nos representan a nosotros La cesantía Es Innegociable Si para eso Era que el sector Empresarial Buscaba pacto Pues que se sepa Que ese pacto Sobre la cesantía No hay discusión Hay muchas otras cosas Que se pueden arreglar Que se pueden Modernizar Porque está muy de moda Esa palabra Que se pueden Quizás arreglar En el camino Pero sobre el caso De la cesantía Yo creo que eso Debe ser un tema Completamente cerrado Que la palabra Modernización Simplemente Da deducir Que es para Sofocar más Económicamente A la que paga Impuesto Una modernización Que no es modernada Y eso es lo que se busca Es un atentado Es un disfraz Es un disfraz De modernización Es moderno En muchos sentidos Y atrasado en otros Es moderno Porque se están poniendo Impuestos que nunca Se habían puesto Es moderno Que se les ponga Impuesto al agua Para gastar 1.053 millones En uniformes De policía A una reforma Policial Que todavía no está No está atacando Lo que se tiene que atacar Que es este dogma Que tenemos En la persona Que está en las principales ¿Cuál es la necesidad De eso? Hay que ver Hay que ver Donde se hicieron Esos uniformes Bajo que Bajo que Alegato Esos son cosas Que también tendremos Que sentarnos A analizarla En su profundidad Pero tal y como Le estoy diciendo Han sido muchas cosas Juntas señores Anoche Ayer nosotros Empezamos la reunión A las 4 de la tarde Terminamos casi A las 8 de la noche 4 horas debatiendo A ver A qué le ponemos Atención primero Mandamos Uno de los compañeros A una comisión Para que estudie El tema De la reforma laboral Para poder opinar En los medios Otro que trabaja El tema De la reforma Constitucional Que aunque ya se hizo Hay que saber Que hay un tribunal Constitucional Y cualquier cosa Que esa constitución Este Que no le convenga Al pueblo Nosotros vamos a acudir Al tribunal Constitucional Y el tribunal Constitucional Va a tener que Echarlo para atrás ¿Usted me entiende? Entonces Hay vías abiertas Y gracias a Dios Está la constitución Del año 2010 Que nos permite Obviamente Acudir al tribunal Constitucional Incluso en acción De amparo Ante cualquier atropello Que pueda presentar Una nueva constitución Bueno Eh ¿Qué tú opinas De los políticos Principalmente De aquí De La Vega? Es decir Que yo no Veo a ninguno Hablando Eh Con el pueblo Sobre esto ¿No? Como que no Todos están de acuerdo Con la Como que se sienten Divorciados Entre lo que quiere El pueblo Y lo que está Pidiendo el pueblo Ante lo que está Exigiendo El oficialismo ¿No? Que está bajando Desde el poder ejecutivo Nos Ahora los políticos De turno Los asesores Del presidente Porque quiero seguir Entendiendo Que no es un tema De él Sino de sus asesores Que lo agarraron En su buena fe Tendrán la oportunidad De ver De verse Si están del lado O no del pueblo Porque a partir de hoy El pueblo Se va a hacer sentir Entonces ellos Van a tener que tomar Una decisión En el caso De los legisladores Me imagino Que no pueden hablar Porque todavía La reforma No ha llegado Al hemiciclo Porque llegó Y de inmediato Fue introducida Y mandada a comisión Pero los legisladores Fueron Los que prometieron Que iban a estar Por el pueblo Iban a hablar Por el pueblo De hecho La norma Dice Que el poder El poder de la república Es representativo Y que el congreso De la república Es el congreso Del pueblo Exacto Cada vez que un legislador Habla Habla en nombre De su circuncripción Que ya me dicen Que la constitución nueva Cambió eso Pero habla En representación De la demarcación Que él representa Valga la redundancia Entonces Se supone Que allí Los legisladores Van a tener que discutir Y conversar Sobre lo que piensa El pueblo Señores Y para muestra Basta un botón Vean Las vistas Públicas De ayer Que aunque yo No haya estado De acuerdo Y no haya ido Solamente hay que ver De más de 27 Instituciones Que fueron Las 27 Están en contra Unánime Unánime ¿Qué dice el pueblo? Incluso yo vi Legisladores Del propio partido Oficial Aplaudiendo Cada vez que uno De esas personas Hablaban Yo me imagino Que se les afaba Que eso Eso no es una línea Partidaria Pero muchos Muchos legisladores Aplaudiendo Porque es que yo sé Que esto es un dolor De cabeza Principalmente Para los legisladores Del partido De gobierno Porque para Los legisladores De la oposición Están contentísimos Ojalá ellos Que se aprueben Mañana la reforma Porque saben Que esto va a traerle Consecuencias al gobierno Durante lo que resta De mandato ¿Cuál ha sido La estrategia? Vamos a entrar Todos los cambios Ahora que después El pueblo se le olvida Que al pueblo Se le va a olvidar Cada vez que tenga Que pagar impuestos Por el agua Cada vez Se le va a olvidar Al pueblo Cada vez que tenga Que pagar un IP Por sus viviendas Se le va a olvidar Al pueblo Que muchas zonas francas Van a tener que cerrar Porque se le va a poner Impuesto a las zonas francas A las zonas francas Pero señores Y los hermanos Compañeros líderes Comunitarios Que son los que más Van a protestar A partir del lunes Fuerte Principalmente Los de la zona fronteriza Se le piensa Quitar los incentivos A la zona fronteriza ¿Qué van a hacer Muchas de esas empresas? Señores Que van a empezar A cerrar Y van a empezar A votar empleados Que están hablando Ya de eso Pero por supuesto Porque es que no van a aguantar La carga fiscal Pero también Nos recordemos De que Estas Estas personas Amas de casa Y demás Que cada vez que quieran Hacer un plato De comida Por más humilde Y barato que sea Se les va a empezar A dificultar Ya no estamos hablando De que una familia Con 500 pesos Pueda resolverte Un plato del día No una mañana Así es Sino de que va a aumentar A 700 800 pesos más De una canasta De una canasta básica Que también va a seguir Aumentando Vertiginosamente Con esto Pero sobre todo Para lo que te lo justifica El equipo de asesor Económico Del presidente Te lo justifica Para hacer grandes Obras Pero y las obras Pequeñas Señores Yo acabo de recorrer El país Es un grito al cielo En Asua Hay comunidades Que están Completamente En hoy En hoy Por falta de un grida Un grida Estamos hablando Pequeñas obras Las comunidades De este país La gran mayoría De las comunidades De este país Han sido abandonadas Y han sido abandonadas Justamente Por los funcionarios Del gobierno Que le dicen Al presidente Que se están haciendo Obras Cuando no es así Entonces No se está hablando Que eso es para hacer Pequeñas obras Es grandes obras Quiere decir Que vamos a pagar Impuestos Por al final Esas obras Que deben de hacerse Que son las obras Donde vive la gente Son las que no se van A seguir haciendo Obras grandes Que en muchos casos No tienen el efecto deseado Es un ejemplo Que ya está Más muerto Que por decir algo más Pero ese teleférico De Santiago Que no ha tenido El efecto Que se ha hecho Que vemos Vagones Que suben y bajan Que están prácticamente vacíos En este sentido Esas son entonces Las obras grandes Que se quieren vender Que no tienen el efecto deseado Yo entiendo Que con relación Al tema del teleférico Ha faltado Quizás También mucha planificación Vamos a ver El impacto de la obra Tiene que medirse A que se yo Un año Para ver Que tanto Lo va a utilizar La gente Yo fui Personalmente Yo hice un reporte A Santiago Hace dos semanas Y la gente Y hablamos con la gente Que cogen Carro público Y la gente Del teleférico Y prefieren El carro público Porque pagan 35 pesos Por el teleférico Y no te llevan Al punto Directo Que pasa Cuando llegan Al punto Tienen que coger O un motoconcho O otro carro Corto Para no llegar Sudado Tienen que caminar lejos Son estudios A veces Si lo ponen Más barato A veces un equipo Se sienta Y le plantea A los presidentes De la república Un proyecto Le pinta Pajaritos en el área Al final no es así Yo quiero poner un ejemplo Ni siquiera el fin de semana Que fue un sábado Claro Fui el sábado Para ver si veía Movimientos de turismo De gente vacío Yo quiero Por ejemplo Dentro de esa grande sobra Poner un ejemplo Que ha afectado Muchas comunidades De La Vega El tema De la autopista Duarte Cuando se arrancó La autopista Duarte Yo quiero pensar De que ahí no había Un diseño Porque primero Pensaron Quitando los Pequeños inbornales De hierba Que estaban en el centro Que lo que hacía Era que se le daba Mantenimiento Lo encarcharon Después que no Que no es así Debaratan el encarche Después del encarche Entonces hacen otro trabajo Después otro Después otro Pero en fin Yo entiendo Que fue una obra Poco planificada Ahora cuál es el tema Quitaron todos los retornos Y usted dirá Y es la explicación Yo siendo presidente De la federación Fui con cuatro guaguas Llena de gente Frente al ministerio De obras públicas Peleando por el tema De los retornos No se le dio Seguimiento Bueno Cada Cada administración Hace con las instituciones Lo que entiende Más pertinente Pero nosotros lo hicimos Y que yo le decía Al viceministro Cuando nos recibió Y nos dijo Usted va a los Estados Unidos Y en los Estados Unidos Y yo compadre Usted no vive En los Estados Unidos Usted tiene que saber Usted tiene que saber Que las obras Se hacen Para la gente Quitar los retornos El retorno principal De las maras Significa que tú Vas a desconectar Las maras De la ciudad Quitar los retornos De Burende Quiere decir Que tú Vas a desconectar A Burende De la ciudad De La Vega Quitar los retornos Los retornos De las comunidades Que pasan La autopista El tramo Que pasa Está polvonado Es tú Desconectar Completamente Entonces ¿Qué es lo que Nosotros estamos diciendo? Lo que pasa Es que esta gente Son terca Y no escuchan Hay 10 retornos Y tú hiciste Un levantamiento Que ha habido Muchos accidentes Con 4 Quita 6 Vamos reduciendo Poco a poco En lo que la gente Se acostumbra No desvincule Una comunidad De su propia ciudad Porque ¿Qué es lo que tú Vas a traer? Más accidentes Has reducido Los accidentes Quita los retornos No Porque la gente Se va de forma clandestina Y lo chocan Es peor Entonces Las obras Siempre se hacen De acuerdo A la necesidad De la gente Que vive en el lugar Eso de contratar Ingenieros virtuales Yo fui ingeniero virtual Sí Hay mucho Porque No Es la verdad Porque es que No tiene sentido De la forma que lo hicieron Sí Porque es que yo veo Motores Ven por la mañana Coge la carretera En la mañana temprana Para que tú veas los motoristas En vía contraria Arriesgando la vida Vía contraria Gente cruzando El El muro Saltándolo Saltándolo Gente adulta Saltándolo Que pueden En cualquier momento Se pueden caer ahí mismo Y quién lo va a ver Un carro que venga Y se dice que van a haber Unos peatones motorizados Fue lo que nos ofrecieron En aquella ocasión Cuando nosotros fuimos Y luego vino una comisión De obras públicas Y hizo un deceso en la vega Que se iban a hacer Unos peatones motorizados Que se iban a hacer Unos Unos retornos operacionales Que iban a ir mejor Pero dónde están Ni están los retornos operacionales Ni están Miren que recientemente Hubo que hacer una huelga Para que no terminaran De quitar el último retorno Compañeros dirigentes comunitarios Que yo aprovecho para felicitarlo Que paralizaron La autopista Ese fue por el Santo Cerro El de Santo Cerro Señores que es el único retorno Que le queda Si cierran ese retorno Ahora miren como lo puso Obra Pública Lo señalizó bien Estableciendo Con esa señalización Que no es que ese retorno Es definitivo Que es provisional Y que en cualquier momento Se puede cerrar Ahora que yo entiendo El liderazgo comunitario De Burende En cuanto a eso Está empoderado Y no se lo va a permitir Si van a quitar ese Tienen que poner Los retornos Que lleva El tramo De la autopista Duarte Al menos el que pasa Por La Vega ¿Tú crees que deberían De hacer esos retornos Como está en Soto Los puentes Como está en Soto Que está de los motores Si pero que lo hagan bien Por lo menos Digo yo Porque mucha gente sabe Pero por lo menos Si tuviéramos eso Aunque no fuera Del todo bien hecho Pues entiendo Que pudiera ser Una solución viable Pero el proyecto original Al menos el que nos presentaron A nosotros Cuando la Comisión De Obras Públicas Hizo el descenso Aquella vez Contemplaba Varios retornos Operacionales Y varios puentes Peatonales El problema Que parece Se le acabó El presupuesto O a ellos Se les olvidó No se le puede acabar El presupuesto Una memoria Muy selectiva Entonces Bueno Porque tú no puedes Tú no puedes Si tú Bueno Eso ahí no se puede decir Pero Es que si tú tienes Unos planes Tú tienes que tener Y voy totalmente De acuerdo con usted Saber Que usted se encuentra En un paradigma O en una cultura Dominicana Que no es lo mismo Es verdad Estados Unidos No contempla El retorno En lo que son Sus pistas Pero si tienen Vías Que van Paralelas A estas autopistas Que la persona Le permiten Entonces circular Y moverse De un lado a otro Y son autopistas Que no te conectan Comunidades No te conectan Comunidades Pero usted sabe Cuánta gente vive De aquel lado de la Mara Podió Pero usted sabe Cuánta gente vive De aquel lado De Burrende Del lado derecho De la autopista Porque esta comunidad El Camino Abonado También Que están totalmente Cortadas Todas las comunidades Usted sabe La gente incomunicada A la altura De Villa Altagracia Son muchas A la gente Que están incomunicadas Con el tramo De la autopista ¿Y cuál es la justificación? No, que hay que hacerlo No, yo entiendo Que las obras Deben de ser consensuadas Porque se hacen Por y para la gente Y lo peor Es que lo que estamos viendo Es que hay una desconexión Entre lo que quieren Estos gestamentos altos De las posiciones estatales Contra lo que realmente Siente el pueblo ¿A qué me refiero? ¿Era necesaria La modernización De las pistas? Claro que sí Porque esto trae Una medida de seguridad Que son necesarias Muy buenas Pero cuando vienen Detrimento De muchas de estas comunidades Que van a tener que perecer Sí, claro O que van a tener que adaptarse De alguna manera Es peligroso Porque Recordemos que En lo que es El famoso cruce de la muerte Aquí en La Vega ¿Cuánta sangre No se virtió de dominicanos? En pos de nosotros Tener un retorno Y fue después De muchas tragedias Mucho siniestro Que se vino a hacer Entonces va a tener Que repetirse La historia nuevamente Para que se vengan A hacer estos retornos Así Porque como bien Usted dice Si al menos No hubiesen hecho Estos puentes peatonales Por así decirlo Con Donde iban Estos retornos Por lo menos Se no hubiese hecho La llanta El pueblo se aguanta Está más tranquilo Pero se vislumbra Y se viene De que sencillamente No es así Y le digo De que esto está Muy en contra De lo que nosotros En un momento Votamos y elegimos Para las personas Porque uno quiere Estas modernizaciones Estas cosas Para que el pueblo mejore Para que el pueblo avance No necesariamente Porque por capricho Por cierto designio Tú no lo tengas Justamente por eso Es que nosotros Como Unión Nacional De Junta de Vecinos Estamos haciendo En este momento Un trabajo Que arranca en enero De manera oficial Que es la escuela De formación De liderazgo comunitario Para la Unión Nacional De Junta de Vecinos Ya cualquiera No va a poder ser Presidente de Junta de Vecinos ¿Por qué? Bueno Porque aquí cualquiera A veces tú no conoces Presidente de la Junta de Vecinos De tu comunidad No Es un tipo Que tiene un sello Que tiene una firma Que se reúne Con cinco gente De los mates Donde va Beatriz Josefina Lola y Marco Que no tienen nada Que hacer en su casa No van a hablar Por la comunidad Que nadie lo conoce Y van y se reúnen Eso no es una Junta de Vecinos Eso no es una Junta de Vecinos Porque ese señor Esa señora Son los que van A la gobernación A pedir Pero no van a pedir Para la comunidad Van a pedir para ellos De quince raciones Que le dan Ellos cogen diez Y reparten cinco Pero las cinco Se las reparten A sus familiares Más cercanos Esos presidentes Junta de Vecinos A partir de enero Van a empezar a desaparecer ¿Por qué? Porque aquí va a haber Una escuela de formación De liderazgo comunitario Esos compañeros Coordinadores municipales Que nosotros pusimos En cada demarcación Tienen ahora el deber De hacer un levantamiento De cuáles son Los líderes reales En las comunidades Pero líder es legítimo Y legítimo Significa que Lo eligió la comunidad Si hay un guanajo Un señor O una señora Que dice que es presidente Pero desde hace veinticinco años Y no suelta el sello Ahí se va a formar Una coordinadora comunitaria Esa coordinadora comunitaria Va a estar integrada Por cinco personas Dos de ellos Van allá a la escuela De formación A formarse Porque una vez Formado en el mes de marzo Va a durar dos meses La capacitación Van a salir con un carnet Que le va a acreditar Como presidente Interino ¿Por qué? Porque tiene un plazo De seis meses Para convocar una asamblea En la comunidad Y que sea la comunidad Que lo elija O que no lo elija Porque creo que estamos buscando Que a partir de septiembre Del año que viene Todos los presidentes Sean realmente electos Por la comunidad Pero no solo eso Los presidentes Van a salir Con un levantamiento En la mano Con un levantamiento Que le va a decir De dónde a dónde De tu comunidad ¿Cuál es el perímetro Territorial? ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuánta casa tiene? ¿Cuáles son los Estratos sociales Que hay allí? ¿Cuántos viven Por debajo De la línea De la pobreza? Oye ¿Pero cómo va a ser Que tú eres presidente De la Junta de Vecinos Y no conoces esos datos? Si tú no lo conoces Entonces tú no eres presidente Nosotros te lo vamos a dar Se lo vamos a facilitar Los datos Además Se va a evitar El tema en las gobernaciones Y en las alcaldías ¿Tú eres presidente De la Junta de Vecinos? Sí, enséñame tu carnet Carnet avalado Por el Infotep Porque es el Infotep Que va a llevar Esa escuela De formación De liderazgo comunitario En una alianza estratégica Que hemos hecho El Infotep Con la Unión Nacional De Junta de Vecinos Y Organizaciones Comunitarias Se le acabó el relajo A estos piratas A estas piratas Que tienen las organizaciones Y las instituciones Secuestradas Y por eso la gente Habla mal de nosotros Dicen que la Junta de Vecinos No sirven Dicen que la Junta de Vecinos No se expresan Pero como se van a expresar Y van a servir Si el tigre está yendo Todos los días A la gobernación Atrás de una lamparita Para ponerle en el frente De su casa O atrás de cinco raciones No pueden hablar Ustedes quieren ver Vean el ejemplo Ahora en el pueblo De La Vega ¿Cuáles son las organizaciones Que van a salir a la calle? Las verdaderas Las que no cobran 3000 pesos Por una institución Del Estado Ahí está Las que no le dan 15 raciones Son esas Esas organizaciones No van a salir ¿Por qué? Porque tienen miedo Que le quiten los 3000 pesos Tienen miedo Que le quiten la 10 O las 15 raciones O tienen miedo De que el gobernador No se quiera tirar una foto Con él Porque no hay una cosa Más en Tao Que un presidente De Junta de Vecinos Quiere tirar esa foto Con el diputado Quiere tirar esa foto Con el senador Ven acá Tirándote una foto Con el que te está Destruyendo tu vida Pero ¿Qué es lo que duele? Que dicen que son Representantes de la gente Eso es mentira Se representan ellos O tú quieres ver Ve a la comunidad de ellos Y pregunta por ellos Que más del 80% De la gente Te va a decir Que no quiere saber de ellos Y el otro 20% Te va a decir Que es un satiador Entonces Eso presidente De Junta de Vecinos Ese relajo Se le va a acabar De Junta de Vecinos De Vecinos Vamos a ponerlo bien claro Bueno Vamos Vamos a volver otra vez A la A la reforma fiscal Que es lo más Es lo más doliente Ahora que me tiene bebiendo Cosas Para calmar mi estómago Explícanos de nuevo Qué es lo que va a pasar Este plan de los cacerolazos Y estas manifestaciones populares Que se van a hacer aquí Tú dijiste Esperemos que se sientan Verdaderamente En la 14 provincia En la 14 provincia Sería bueno Que se sintiera Porque No solamente en Santo Domingo Va a sufrir Ustedes lo van a escuchar Ustedes van a escuchar Los cacerolazos A partir del lunes Incluso Hay compañeros coordinadores Que ya se han comunicado Con nosotros Y nos han dicho Presidente Que nosotros no vamos a hacer Cacerolazos Trancados en la casa Nosotros vamos Para la calle Nosotros vamos a hacer Cacerolazos Vamos a invitar Todas las amas de casa Pero vamos a hacer Un tour con cantina Y con todo Y con cambum Y todo lo que tengamos Por las calles De la comunidad Háganlo compañeros Háganlo Háganlo Lógicamente Con orden Con orden Sin atropellar a nadie Sin violencia Atención A la policía nacional Le quiero hacer un llamado Ustedes están Para proteger al pueblo Ustedes están Para proteger A la ciudadanía Estos cacerolazos También van Para defenderlo a ustedes Porque ustedes También van a pagar Impuestos de sus sueldos Ustedes también Tienen familia Y justamente por eso Ustedes tienen que estar Del lado del pueblo Protegiéndole Entonces Los cacerolazos Arrancan el lunes El jueves Ustedes van a ver Un plantón En todas las gobernaciones Del país Yo me atrevería A decirle Y que en parte Me hubiese encantado Tener al representante De lo que es La junta de vecinos Aquí de La Vega Para Deme Lugar específico Donde va a suceder En La Vega Yo primero ir A acompañarle Lo que vamos a hacer Vamos a coordinar Sería ya para el lunes ¿No? Sí Desde ahora mismo Cualquier cosa Que usted necesite Para distribuir Lo podemos usar Ah pero muy bien Para las redes Y los medios también Yo le voy a mandar Yo le voy a mandar Imágenes Y le voy a mandar Datos Y cada vez Le vamos a poner A disposición La emisora Las redes sociales Todo lo que usted Tenga que hacer Para que le llegue A todo el mundo Muy bien Le vamos a mandar De hecho Un video que grabamos Anoche Haciéndole un llamado Al liderazgo nacional Comunitario Para que se una Se lo vamos a mandar Durar Un ching largo Durar como tres minutos Tenemos gente Que lo puede editar Exacto Para que ustedes Pues lo chequen Y lo puedan enviar Yo creo que esto Es una lucha de todos Y tal y como decía Esta mañana No es en contra De nadie Es a favor de Es a favor Del propio pueblo Claro Y que el pueblo Se tiene que levantar Y despertar De esta cosa Porque Eso yo le dije A Bolívar Marta Ayer Que porque yo no veo Nadie en la vega No se siente la vega Y recordemos Que nosotros Tuvimos incluso Hace unos siete años Unas marchas Una cosa Que el pueblo De la vega Se veía muy participante Y hoy tenemos El mismo problema Y silente Silente Entonces aquí Tu ves los famosos Políticos Mira que bonito Que dentadura Tienen toditos Que sale un reporte Que tienen un dineral Pero no No hacen ni Ni pío Por el pueblo Tal y como le dije Los legisladores Tienen una papa Caliente Porque No es fácil Esto va a ser Un trago Duro 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 De tomar Incluso Escuché a Pacheco Mi buen amigo Pacheco Que le veo Mucho estrés En la cara El pobre Me imagino Como está Decía Pacheco Anoche Cuando salió De las vistas Públicas Lo que dijeron Esta gente Aquí Se lo vamos A llevar Al presidente Para que el presidente Lo sepa Y desde cuando El presidente Legislador Yo creía Que eso estaba En el Congreso Y que la vista Pública Para discutirla Entre ellos Ahora Que yo espero Que la Esa gran capacidad Que tiene Pacheco Que hay que reconocérselo En el ámbito Legislativo El propio Pacheco Entiende lo que Entendemos nosotros Esto no debe Venir así Al Congreso Presidente Le vamos a llevar Lo que están diciendo Porque usted retire eso Y nos dé un respiro Porque al final Señores Eso va en detrimento Del propio partido De gobierno O es que ellos Entienden que ya No quieren ser gobierno A partir del año 2028 Bueno Para yo darte un dato Porque ya nos tenemos Que ir Según yo tengo Entendido Hasta están hablando De que David Collado Está haciendo gestiones Para otro partido Para el 28 Bueno Se está envenenando Para que tú veas Que el mismo partido Se está Eh Eh Como es Peleando por el 28 Ya Yo me atrevería A decir lo siguiente Porque ya David Collado Se la pusieron en China Se la pusieron en China Le cortaron Mira los impuestos Al turismo Exacto Cortaron Entonces ya Él está pensando Este sea otro partido Para ver Eh Qué posibilidad Él tenga En el 28 Para que yo tenga Una idea Antes de irnos Quiero resaltar Un punto muy importante Que usted tocó Esto se está haciendo Temprano Para apelar A la amnesia Que tenemos los pueblos Cuando llegan Los tiempos de elecciones Así que por favor Recordemos Recordemos Estas luchas Que gracias A ustedes Que ustedes están Llevando esa voz Que nos da esperanza Especialmente El pueblo de la vega Que no se ha sentido Mucho en estos aspectos Y que Gracias por llevar Es un último mensaje Que quiera dar Al pueblo vegano Que le está escuchando Y de toda la periferia Aquí Que nos apoyen La lucha que vamos a iniciar A partir de hoy Este todos Es una lucha De todos los dominicanos Y dominicanas Es una lucha Incluso patriota Porque se habla De que se va a afectar Nuestra calidad de vida Que ya está Bastante afectada Y al presidente De la república Desoiga a sus asesores Cancélelo A todos Son pésimos Y retire Esa reforma Póngase a negociar Que eso Si sería un acto De valentía Y un acto De patriotismo Bueno señores Ha sido para nosotros Un placer Contrar Con su presencia Aquí en nuestro programa Hoy Desgraciadamente Son las nueve Y tenemos que retirarnos Y así más Queremos dar las gracias A todos y cada uno De ustedes Que nos estaban escuchando Así que nos vemos Mañana sábado En una edición más De nuestro programa El Caster Show Hasta mañana Bye bye Adelante estudios Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión experta De profesionales En la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura Medio ambiente Política Salud mental E investigación Por natura 91.5 Y en las redes sociales El Caster Estudio